Aquí un poquito recuperándome de unas cuestiones de los ojos, pero aquí estamos listos. Perfecto, maestro. Maestro, cuéntenos qué pasa con la numerología de Frida Sofía. Quiero ir por partes, maestro. Ella estaba como muy calmada, estuvo casi como unos ocho meses como muy retacada, como que no se escuchaba de ella y está empezando este 2022 con todo. ¿Qué es lo que usted pudo estudiar de ella respecto a su numerología astrológica? ¿Qué le depara Frida Sofía en su futuro? Y también ella hablaba mucho, maestro, de esa soledad. Ella lo pudo manifestar como que el estar sola y caer a una cárcel, ella como que pudo comprender que son cosas muy difíciles en la vida que puede enfrentar cualquier ser humano. Claro. Bueno, hay varios factores, o sea, que se pueden presentar y uno de ellos, como hemos explicado en otros programas, es cuando estamos en un ciclo de cierre, de terminación que se acelera de cierta forma al karma, en eso se encuentra. Y retomando también que estamos en un apunto ya casi de entrar con la energía del año del tigre, eso hace que las cosas salgan. O sea, toda forma de descontentos, toda forma de situaciones que no se conocían, surgen. Y ella ya de antesala, pues muchas cosas se empezaron a destapar. Como decimos en México, se destapó la olla de los frijoles. Entonces, se van a encontrar, o sea, muchas situaciones. Por desgracia, pues no sabemos, no sé, orientaciones donde viva, pero seguramente deben de tener, por ejemplo, una orientación oeste, porque las personas que tengan una orientación oeste tienen problemas legales, escándalos, situaciones de ese tipo. Entonces, se están juntando dos energías, la del año, o sea, del año del tigre, la del ciclo personal, y aparte, pues seguramente la que digo casi, casi seguro, ¿no? Casi seguro que tenga una situación o una puerta o algo que tiene hacia el oeste, que se da en ese tipo de situaciones. Maestro, y ella, por ejemplo, en su fecha de nacimiento, en su mes, ¿usted pudo estudiar eso o qué vio en ella? Bueno, hay una situación de ancestros ahí, de familia, que sí los pasa a afectar, que no es, este, no es tan sencillo de arreglar, porque viene de varias generaciones. No hay muy buenas relaciones, o sea, que vienen de varias generaciones atrás, y que obviamente, pues lo estamos viendo en este caso, con la experiencia que tiene ella con su mamá y con su propia familia, y ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que todavía van a continuar esas situaciones, por todo un año más, posiblemente ya para el año que entra, para ella las cosas estén más, o sea, que estén mejor, y que se dé con mayor facilidad esa conciliación. Ah, y por ejemplo, en este año, porque estaba la gente muy preocupada de que Frida incluso pudiera como empezar en quitarse la vida, por esa soledad que está sufriendo ella. Ella, ¿usted la ve en ese estado tan grave? ¿A Frida, maestro, la percibe su energía en algo así? No, yo no, a ese extremo no creo. A ese extremo no lo creo, no creo que llegue a tal extremo. No lo percibo de esa forma. Pero sí percibe como una depresión, una soledad, una tristeza, una necesidad de su mamá. Ah, claro. De que hay ahí energía, por ejemplo, de abandono. Muchas veces, aunque convivamos con, vamos a suponer que convives con tus padres, pero muchas veces tenemos esa sensación de abandono, ¿no? Cuando hay trabajo, cuando hay ciertas situaciones que papá y mamá están trabajando duro. Obviamente, papá y mamá, pues, trabajan duro por los hijos, ¿no? Para sacarlos adelante y todo. Pero el niño interno que existe dentro de cada ser humano está como en reclamo diciendo, no, pues, no has estado conmigo. Y está en enojo, está en berrinche. Todos contamos con ese niño interno, con ese niño interior. Y así se refleja, ¿no? Aunque puedas estar viviendo en la misma casa con tu padre y con tu madre. Claro. Pero la percepción de ese niño es, me falta tiempo, no estás conmigo, yo quería que estuvieras conmigo. Y cuando ya el papá quiere estar con el hijo o la mamá, pues, el niño ya dice, no, pues, ya me voy. No quiero. Renuncio. Me voy y me pongo rebelde. Exacto. Por ejemplo, maestro, en este tipo de situaciones de la que está enfrentando Frida Sofía, energéticamente, ¿qué le recomendaría a usted que ella hiciera? ¿Cómo qué se puede hacer en un caso así? O para personas que están pasando casos similares como ella de abandono, de soledad, de quizás, pues, todos pensábamos que ya estaba tranquila, que ya estaba bastante mejor y como que le siguen pasando muchas cosas, ¿no? Ok, como todos, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos ADN y dentro de nuestro ADN está la energía de papá, mamá, la de los abuelos, tíos, etc. Y tatara, tatara, tatara. Hacer un pequeño concilio, aunque no vayas en forma presente a pedir perdón, desde tu casa, desde tu ser, figurativamente estoy diciendo desde tu casa, dentro de ti. Hacerse perdón, perdónate, pide perdón y perdónate porque no puedes pelear con tu ADN, estás peleando contigo mismo y si peleas contigo mismo, quiere decir también que estás peleando con tus ancestros. Y corres la situación de que cuando tengas hijos te vuelva a pasar lo mismo. Un hijo se revele, se sienta abandonado, se sienta enojado y se vuelva a repetir la misma historia. Entonces, la recomendación para todos es que busquemos la forma de conciliarnos desde nosotros, desde dentro de nosotros y eso se va a ver reflejado después en nuestra vida y con nuestra familia. Y, por ejemplo, energéticamente, ¿qué pudiera hacer ella? No sé, meditar, escuchar algo que usted le pudiera recomendar, no sé, incluso hasta comunicarse con usted, maestro, ¿por qué no? Meditar, no, pues yo encantado de la vida. Yo atiendo, no puedo dar nombres porque, pues, por respeto y privacidad no lo hago, pero he atendido a varias personas del medio artístico y las personas con las que he trabajado, pues, las ha ido bastante bien porque van trabajando ellos mismos, no porque estén conmigo, sino porque trabajan con ellos mismos y es lo que te refería, ¿no? O sea, haz un trabajo contigo mismo de perdonarte a ti mismo y de pedir perdón dentro de ti por todo lo que te hayan hecho y por todo lo que has hecho. Claro. Y, por ejemplo, este tipo de celebridades, maestro, se lo pregunto porque a veces es bien difícil como hacer ese tipo de trabajos porque a veces el ego o el dinero o la fama te ciega a dar ese paso como a querer proyectarte a una divinidad. ¿Cómo ellos pueden como dar el switch en una situación así? Bueno, el switch te lo va a dar automáticamente después de un tiempo que te des cuenta de que la fama, las casas, el billete, los eventos sociales, pues es una energía que está ahí, pero que no llena tu parte interior. O sea, si tú ya tienes todo eso y te sientes vacío, pues ya te está diciendo la misma vida, la existencia, que no ha sido al interior, ha sido al exterior. Ya tienes todo lo externo, la casa, el carro, la fama, las vacaciones, la cuenta de banco, pero falta lo más importante, que eso lo integres y que te escuches también dentro de ti, ¿no? Exacto. Bueno, qué importante reflexión, maestro. La verdad, ojalá Frida, alguien que sea seguidor de Frida, que están aquí apoyándola mucho. El maestro Chuy, yo pienso que la puede ayudar muchísimo y usted también ayuda mucho a nuestro pueblo, a toda nuestra comunidad, a todo nuestro quinto conductor. Maestro, ¿a dónde le pueden llamar para una consulta? Incluso si alguien le puede mandar el teléfono del maestro Chuy a Frida, sería de suma importancia. ¿A qué número se pueden comunicar con usted, maestro? El número es de teléfono WhatsApp 562-334-7435. Y, bueno, pues ya más o menos di una explicación de qué manera podemos colaborar con ustedes. Perfecto. Así que ya escucharon. Por favor, pueblo, llámele al maestro Churay 562-334-7435 si quieren una consulta más profunda. Muchísimas gracias, maestro. Nos vemos el jueves. La verdad que qué interesante lo que nos está diciendo el maestro Chuy. Adelante, señorita directora, con nuestro invitado. Sorpresa, que quiero que le dé...